¡Vámonos! Por la espalda, por el vento, no me duele, no me hace mal. Muy lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde sal quedarán. Muy lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde saldrán. Muy lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde saldrán. Muy lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde saldrán. Para poder comer No me claves Tus pulgares Por la espalda Tan profundo No me duele No nací mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Que alas ¡Eh! ¡Oh! 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 Bala, balalar, balalar Lala, balala, bala Bala, balalar . ¡Los chicos queremos!